Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Jujetes y Coleccionables. Estamos de nueva cuenta con nuestro amigo Israel, alias Lobito. Mi buen Israel, ¿cómo estás, bro? Bien, bien, bien. Segunda parte. Segunda parte, ¿no? La venganza. Ya, bueno, Bernardo Mesa está en la cámara. Yo soy Omar Carrasco. Y la vez anterior que estuvimos platicando de tu colección, hablamos acerca de muchas cosas y de marcas y de cómo importan y traen desde China y shalala. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en tu colección y tus favoritos, tus preferities de la colección y por qué lo son, ¿no? Primero, la pregunta obligada. ¿Sabes cuántas piezas hay aquí en esta vitrina? No, alguna vez la intenté contar. Desististe. No, también esa onda como estoy en contra de los que te dicen es que tengo mil piezas y por eso soy mejor coleccionista. Bien. Entonces yo llegué a la conclusión de no los voy a contar. Además, sabes lo que tienes, ¿no? O sea, eso es algo muy padre. No es que por no saber el número de piezas no sepas qué es lo que tienes aquí. Así de fácil. Sí, por eso mejor no los cuento y sé lo que tengo. Además, por ahí dicen que es de mala suerte también, ¿eh? Agua. Qué bueno que no los he contado. Si no, alguien me dijo un día, no, es que contar las cosas así es de muy mala suerte. Y bueno, pues vámonos de arriba para abajo, si gustas. La parte de arriba, ¿qué sería o cuáles serían tus piezas preferidas y por qué? Cosas interesantes. En ese está ese Ultramagnus, que curiosamente es una versión exclusiva de Japón de 7-Eleven. Tú le puedes pegar el logo de 7-Eleven. No manches. Sí. Qué loco. Y estaba el rumor como que sí lo venden en las tiendas, ¿no? Es exclusiva de Japón. Y es el Ultramagnus oficial que muchos coleccionistas esperaban, ¿no? Uno que es justamente, no sé si se alcanza a ver, esos Némesis, cuando empecé con la cuestión como del Optimus, también tenía esa onda como Darks. Sí. Entonces los Némesis, esos también son como de mis favoritos, esos que tiene ahorita enmarcados. Exacto. Una chulada de piezas, man. Sí, me gustan bastante. A veces se ven mejorcitos. Bueno, depende de la época del año, ¿no? O fíjate que ahorita que comentaste lo del Ultramagnus y de 7-Eleven, es que de Japón te puedes esperar cualquier cosa. Sí, no lo dudaría, ¿eh? Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, que está lo de... Viene un EP-10 con Ghostbusters, que creo que va a ser exclusivo de la Comic-Con. Entonces ese debe estar bueno. Si van, ahí les encargo uno. Ay, que sean dos. Vientos. Oye, pues muy, muy, muy buenas piezas. Y además, como bien dices, el Ultramagnus era como que el deseado por todo el mundo. La verdad, está ahí tan increíble. Porque hay KO, pero de baja calidad. Sí. Pero este calcero oficial, pues sí. Sí está en top. Top quality. Vientos. Segundo piso, o tercero, de abajo para arriba. En esta cuestión está ese Megatron, que es IDW, justamente muy parecido a la versión. Y es cuando se vuelve Autobot. Sí. Entonces, por eso es como significativo. Igual, el estilo Darks está al lado de ese. Es la versión Nemesis de Nova Prime. Ajá. También muy bonito. Una de mis preferidos. De ahí creo que es todo. Estamos viendo la mitad nada más. Sí, es la mitad izquierda. Ahorita vamos a ver la mitad derecha. Abre la otra mitad. Porque acá también hay unas cositas que hay, papá. Digamos que el bando de los buenos. Exacto. Uno de los favoritos que no se alcanza a ver, porque hay un repintado de Kulture, que es de los DJD, es de los que más se venden. Y es muy bonita la pieza. No se alcanza a ver, porque está atrás del naranja, que es el repintado. Sí, ese moradito, ¿no? Exacto. Se alcanza a medio. Ese. Por lo que significa en los cómics. Sí. ¿No? De esa parte, digamos que lo preferido es como toda esa onda de IDW. Eso me gusta mucho. Muy bien detalladas estas piezas, ¿no? Con un lujo de detalle impresionante. En esta, que vendría siendo Masterpiece, aquí es más como obsesión un poquito de coleccionar el cast original, ¿no? Porque así tanto, favorito, 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 no. Me gusta, les quedó muy bien este jazz, que es de la compañía de Make Toys. También los Dinobots están muy bonitos. ¿Qué más? De ahí cabe destacar. Wheeljack me gusta mucho, como les quedó, en cuanto a colores y todo eso, como que se ven muy bien, las como alas y todo eso, también está muy padre. En ese rango, como de ese lado, de lo que viene siendo, Masterpiece. Además, una chulada de piezas, la verdad, muy, muy, muy buenas piezas. Bueno, abajo ya vimos. Ya en la zona de los Optimus, ya si quieres te, nada más dinos cuál es tu favorito y ya. Para que la rodilla no falle al rato tanto. El de G.I. Joe. Es de los mejorcitos. Me gusta mucho. Está muy chido ese. Ya abajo, es donde tengo a mis Decepticons, escala Masterpiece. Ahí, soy muy fan de la compañía Fans Toys, Sixshot, Galvatron y Overlord son como mis favoritos. Ese Galvatron, justamente, no sé si más adelante lo quieran tener en mano, porque la sensación que tiene al tenerlo en mano es muy diferente a cómo se ve. Aparte de que se ve bien, en mano se siente muy, muy bien, ¿no? Porque es una de las piezas que se siente pesada. Como la pintura es metálica, haz de cuenta que tienes como un bloque de metal sólido, ¿no? Eso es muy importante en algunas piezas, el tacto que te puedan generar y yo creo que por eso también es importante recalcar algo. Tú sacas las figuras de tu caja, de su caja, conservas las cajas por obvias razones, ¿no? Porque siempre pueden pasar mil cosas, pero sí te animas a sacar la mayoría de tus figuras de la caja, ¿no? Sí, yo soy pro sacarlas de la caja. Hay que verla, tocarla, olerla. Lo único que no se saca, hay una regla no escrita por ahí, que lo G1 es lo único que no debes de sacar siempre y cuando lo consigas en caja, ¿no? Claro. Eso, si lo conseguiste cerrado ni se te ocurra abrirlo. Sí, sí, digo, pero es como la regla no escrita del coleccionismo. Fuera de eso, pues yo creo que estamos en el derecho y en la obligación incluso de abrir muchas de estas piezas porque en caja nunca las vas a apreciar de esta manera, ¿no? Aunque traigan un muy buen blister. Sí, claro. No voy a poner en un display esto, ¿no? Sí, claro. Una caja, ¿no? Sí. En cuanto, o sea, a tener la figura ahí. Mejor descargas la imagen de la caja, las imprimes y haces un mural de cajas. Un polash, un polaster o algo así. Sí, sí, sí. Pero no hay punto de comparación en tener las figuras aquí exhibidas. Sí, otra de las inversiones que recomiendo es traten de buscarse como una repisa o una vitrina o alguna cosa por el estilo. Sí, está bastante maciza. Ahí nos platicaste que aguantó temblor, aguantó todo, ¿no? Sí, que aquí en el sur estuvo bien macizo. Aguantó chingón. Está rifada. A ver, vamos del otro lado. Bueno, macija. Aquí digamos que están los buenos como podrán ver. Este es... Aquí terminó metiendo repintados de lo que viene siendo Masterpiece un poquito de Legends que digamos que de lo oficial es mi línea favorita porque siento que es el equilibrio exacto de precio y calidad. Los Legends son... Y además están muy detallados. Están muy, muy bonitos. Me gustan bastante. En ese rubro no tengo tantos preferidos que digamos. Creo que por atrás pero no, así está cabrón. Se alcanza a ver. ¿No? Ahí por ejemplo pueden ver un Grimlock. Y de hecho al lado de él hay otro Grimlock pero sí está como complicado. Ahí se alcanza a ver un rojo. Los rojitos se alcanza a ver. Exacto. Ese Grimlock en rojo es un repintado que no conozco muy bien la historia pero también está en original. En la versión Generation también hay su versión roja. Repintada. Bueno, original de otro color. Sí, sí, sí. En este volvemos a lo mismo de la línea IDW. Me gusta mucho este personaje que es Impactor. hasta ahorita salió en digamos que oficial. Ok. Y lamentablemente es una buena representación en la línea Siege. pero me gusta mucho que lo hizo Mastermind Creation. Es una de las piezas que también se mueve bastante y bastante buscada sobre todo por los coleccionistas de los cómics. Exacto. Sí, porque aquí cabe señalar como tres líneas. La línea 80 cartoon y demás que es como que el G1 e incluso G2. Todo lo que salió de spin-offs. Pero ya en la actualidad pues obviamente lo que viene con las películas Michael Bay Beast Wars y posteriormente está todo lo de cómics que está también cañoncísimo. Sí, exacto. Con las líneas como de moda que es la Lost Light la nave de los Autobots en donde también cambia de bando Megatron. Bueno, y se nos olvida también la línea basada en videojuegos que es como más chiquita pero ahí está también. Que bueno, da para mucho pero lástima que no la siguieron desarrollando. Acá en el otro piso ¿qué tenemos? Jetfire que es una chulada. Sí, sí, sí. Está súper grande y también tiene un chingo de diecast. Súper macizo, súper rudo. Es igual de la compañía de Fans Toys. Cup me gusta bastante que es el azulito como verde azulado algo así. Es como el badass. Chido ese color. Ajá. También Arce que hasta eso es de las mejores representaciones Masterpiece. Muy cuidado. Ajá. Abajo en ese originalmente tenía puro Nemesis pero lo combino con Megatron. Ahí están como de las piezas que más me gustan. Ese Overlord me encanta. Está increíble. Es de Mastermind Creation cuando hacían las cosas muy muy bien. Ahí pueden ver el Nemesis de Orión abajito del Overlord. Ajá. Ese Megatron es igual de la línea que vimos el Optimus el Shattered Glass o no el Shattered Dimension. Ajá. Al lado de ese está el Nemesis del Optimus que vimos. Está rifadísimo. El Leónidas que creo que no no vimos el Eva ya no lo y si lo alcanzamos a ver ahí está ese es el morado exacto que ese es como un mashup ¿no? Sí. De Leónidas y Shattered Glass. No, está bien chido. Sí, han metido muchas veces a Optimus con Eva ahí. Por ahí está el MP10 pero ese sí todavía lo sigo buscando. Ajá. Digamos que de ahí me gusta mucho ahí tenemos el ejemplo de los KO arriba el gigantón arriba de ese ese Megatron está de lujo prende hasta las luces ese de ahí está de lujo ese Megatron abajo viene siendo igual Masterpiece de los Decepticons de ahí cabe destacar los Insecticons ¡Ah! Sí es cierto este arriba Cyclonus y en un este de IDW estilo IDW está el core de Menasor que es el que está al ladito exactamente de Cyclonus que es una de las cosas que están muy bien hechas ¿no? ¡Wow! No, pues sí está tú que coleccionas y tú que sabes lo que tienes yo estoy seguro que hay un momento en que dices chín, todavía me falta un buen y pese a que tienes una colección bastante impresionante en cuanto a variedad y en cuanto a gustos porque además sí hay mucha variedad de gustos pero has conservado mucho como ciertas líneas ¿no? aún así yo creo que llega un momento en que dices híjole y lo que me falta ¿no? De hecho aquí podemos ver una pieza que no sacamos para acá de este lado mide 53 centímetros sería padre que o movemos el Gundam o sacamos el Optimus ya quitaron a Gundam sí, sí, sí porque es una pieza que no se transforma pero el detalle es muy bueno un poquito el contra que tienes que se siente un poco hueco pero pero está mucho plástico también sí, sí, sí no, el peso a lo mejor para el envío sí, sería una locura sí, de por sí hay figuras que son muy pesadas por ejemplo las que son diecast y tú bien lo decías también coleccionar puro diecast pues tiene sus complicaciones yo creo que una de las complicaciones de diecast llega a ser el peso según el momento en que no hay vitrina que te aguante una colección de diecast sí, a mí ya me un amigo me amenazó que corre mucho riesgo exactamente esa línea Masterpiece porque tengo los Dinobots pues mira nada más mandas a templar el vidrio y ya con eso ya aguanta sí, sí, sí bueno, ya aguantó el temblor aguantó el temblor aguanta cualquier otra cosa bueno, pues vamos a hacer un corte rápido para trasladarnos a otro lugar que queremos mostrarles juegos, juguetes y coleccionables visita coleccionista vámonos para allá y ya regresamos de este corte juego amigos esta vitrina es muy especial esta vitrina es como como decías la vitrina de la infancia en muchos aspectos aquí hay cosas que tienes de hace un buen rato y algunas otras mezcladitas por ahí pero platícanos qué es lo que lo que conservas aquí y por qué lo guardas de este lado bueno, pues es como el mole esta es lo que tiene de todas las cosas desde lo que fui de mi infancia como pueden ver los Ewoks de Star Wars de los ochentas creo sí, efectivamente ahí ven el típico este Luke Skywalker ya sin mano y sin pintura y toda la onda ¿no? todos tenemos uno así también otra pieza que hasta les interesó mucho el Bokio Her una chulada parece bien bonita esa pieza me encantó que también está Exosquade que era lo que les comentaba que coleccionaba que por ahí tengo hasta las armas también como ven ahí soy Chico Mask también sí y este aquí está también el otro de Bokio Her ah sí, cierto ahí está atrásito ahí es el de rojo que ven al fondo este esto es G.I. Joe que eran de una serie espacial ok este la Valkiria que bueno esa no esa más bien fue como de la niñez y sacándola tenemos a las tortugas las tortugas con un este it's a trap ah it's a trap que además está en un helicóptero de los de este ajá este este Wolverine que también es como muy de cositas ahí ¿no? ah de hecho está un poco empolvada no sé si si es una línea de juguetes bélicos este en miniatura que también importada de esos juguetes que te llegaban de precisamente los familiares que se iban a a Estados Unidos y regresaban y te traían esto y no sabías ni qué era pero esto los compraban ahí en el Jesse Penny o en el Sears o en en el Walmart donde agarraran cualquier cosa ahí la compraban como compraba aquí en cualquier otro lado así pasaba esto es padre porque al final del día es como como bien dices tú lo que lo que fue saliendo ahí con los años ¿no? sí 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 lo que se fue juntando y pues como jugaba Megaman Megaman hasta adelante ante el Eva este el ¿cómo se llama? se me fue el nombre un Sandstorm pero Dubak ajá exactamente y bueno atrás un poquito de Soul of Chogokin con ah sí es cierto Demon Quest y un ay se me fue el nombre de este un Alzheimer no este Getter ajá sí es cierto está loquísimo Rayobot y un poquito más de Black Series Black Series que es como lo más estilizado como de Star Wars sí de hecho por eso vale la pena este arriba también tenemos otro un Gypsy Danger que es el que ubica digo utiliza todo este el el foco por así decirlo si lo quieren sentir ok también te des un lo que es Die Cast y toda esta onda que chulada Massing Kaiser el Metal Build también de de Massinger otro Mega Man un Something ajá un G.I.O. por ahí G.I.O. por ahí G.I.O. por ahí este el Rush de Mega Man ajá y uno de Bloodborne que pues también soy Playstation 4 fan entonces eso hay hay cositas uno que otro iba también por ahí exacto otro híjole como vienes esto es el mole aquí tiene de todos los chiles y condimentos y demás pero fíjate que ya hablando de cuestiones como de coleccionismo estas vitrinas digo a mí me encanta tu vitrina de transformers y anexos pero a mí estas vitrinas me enamoran porque son las que tienen como historia ¿por qué compro este mendigo Wolverine? es lo único que tengo ¿no? a lo mejor de X-Men dices bueno es lo único que tengo pero por algo lo tengo ahí ¿no? no y que no conocías por ejemplo ahí hay no sé un extraterrestre verde también de la línea de X-Men que es de la de los Chitauri si este y cuando lo compré porque simplemente me gustó ¿no? que es macizo metálico verde porque si le sale un monito atrás pero pues así que digas leí el cómic porque además era bien chido en aquella época en los 80's 90's pues si había muchos cómics pero no había tantos cómics o sea nos llegaba lo que traían aquí a México en editoriales como novedades y demás pero el fuerte fuerte de los cómics era raro verlo y lo comprábamos en tiendas especializadas entonces nos quedamos sin saber mucho hasta tiempo después o con los amigos que tenían cómics vamos para allá atrás y bueno llegamos acá al otro rincón brujo donde hay de tocho morocho también y aparte pues es como tu área de trabajo y demás y pues aquí tienes también algunas cosillas ¿no? si exactamente es donde están las consolas la capturadora todo eso bien y bueno pues ahorita Bernie está haciendo un paneo pero va a llegar a un punto que para mí es bien interesante ya llegó tenemos todo lo que es big size o sea cosas de tamaño realmente grande y cosas bastante buenas si este vienen siendo los titanes de la colección que chulado que de ahí me falta todavía un constructor pero bueno pero luego luego en lo que lo armas y lo sacas pero es del mismo vuelo ¿no? no es un poquito más grande los cincuenta y tantos centímetros esta es una bronca de las figuras grandes el don de colocarlas ¿no? entonces aquí tuviste que ponerles abrirles quitarles y acomodarlas ahí lo bueno es que eso ya estaba ese cubo me hacía como que el arquitecto no es muy brillante el meter un cubo ahí en medio de la sala pero bueno pero me sirvió ¿no? un visionario dije pues lo lleno con con una que otra cosita caja este con solas etcétera y obviamente bueno pues esta parte de tu colección hay más cosas que coleccionas nos hablabas obviamente de tu fanatismo por los videojuegos este pues obviamente yo creo que ya llegó el momento en que como coleccionistas como bien dijiste en la primera parte del programa o en el primer programa que hicimos pues te vuelves realmente fanático de lo que te gusta ¿no? de lo que es tradición para ti de lo que es en su momento a lo mejor un cierto toque de nostalgia buscas cosas ya específicas que dices esto lo quiero ¿por qué? pues porque me gustó nada más ¿no? básicamente pero más allá de ese afán de querer comprar cosas que te gustan ¿qué le recomendarías a los coleccionistas? y mira que es una pregunta que le hago prácticamente a todos los que visitamos ¿qué le recomendarías tú a alguien que empieza a coleccionar que empieza a meterse a este mundo del coleccionismo ¿qué serían como uno o dos tips buenos que tú le podrías dar en tu experiencia a alguien que quiere empezar a coleccionar sea lo que sea ¿qué le dirías que haga para que su colección llegue a ser tan satisfactoria como lo está buscando? pues primero que nada que es un poco introspectivo el tema pero que sepan que van a coleccionar o sea que alinea que se informen que vean videos de YouTube que los vean ustedes todo eso ¿no? entonces ya con eso ya empiezas y dices ah pues me late Masterpiece Transformers entonces me voy sobre eso porque ya va a llegar a un punto en donde vas a comprar de todo y te vas a gastar un buen devaro pero bueno ese es como mi principal después el siguiente que yo creo que recomendaría es yo prefiero calidad a cantidad entonces a lo mejor ahorrarle un poquito más pero me compro esta figura que si le abro las alas o lo que sea se va a ver impresionante a 20 monos que como bien decíamos no es malo coleccionarlos pero si hay si hay calidades de colecciones si hay calidades y cualidades en las colecciones y yo creo que esto documentos es bien importante el lujo de detalle la atención al detalle y el que a ti te gusten las figuras así bueno obviamente también implica que vas a gastar más en un momento ¿por qué? porque tus figuras son más costosas o no son más difíciles de conseguir estás sacrificando la cantidad por tener algo de mayor calidad ¿no? si claro y costosas en el sentido hasta de pintura de pintar el engrane pintar que haga esta función este plástico este metal lo que sea por ejemplo ahorita lo vimos con el gipsy en las rodillas tiene como un pivote ¿no? obviamente eso va a costar un poquito más que una figura totalmente de molde de plástico ¿no? entonces yo recomiendo un poquito más eso informarse de todo lo que lo que hay de sus gustos ya sea militar este fantástico vayan viendo cuáles son los trending por ejemplo McFarlane que hace mucho fantástico NECA que hace se mete en casi todo también este pero que son como de calidad ¿no? y están a un precio accesible ¿no? no y que además bueno vayan pensando que realmente coleccionar tiene costos y tiene sacrificios ¿no? hay cosas que tienes que dejar de lado por poder coleccionar o por poder obtener figuras ya sea tiempo esfuerzo dinero trabajo etcétera pero pues siempre tienes que entre comillas sacrificar algo ¿no? por ejemplo alguna pieza de las que tú tienes pues a lo mejor dices bueno tal vez no cueste tanto económicamente pero el conseguirla fue muy difícil o el tiempo que tardó en llegar fue estratosférico ¿no? y tardó a lo mejor semanas o meses en llegarte la pieza y hasta el estrés de si llegará o no llegará ¿no? sí no sobre todo cuando traes mucho nunca se te quita eso de cuando ya llegó a aduana cuando a ver si va a pasar a aduana si no va a pasar si hay un yo le llamo limbo que no todo el mundo conoce que es cuando ya salió del destino del país de origen a llegar aquí y lo registran en aduana hay un lapso en donde no te aparece como si todavía estás saliendo de allá no existe ningún lapso entonces ese mucha gente es cuando dicen ya perdí mi figura ¿no? y los que no conocen a correos sabemos que bueno ¿no? puedes odiar al diablo pero nunca has luchado contra correos sí entonces todo eso le agrega un saborcito a esto del coleccionismo pero cuando llega la figura ¿qué tal? o sea cuando tocan a tu puerta y ahí ya llegó el correo y tú dices a ver qué llegó ¿no? y además llega esa pieza tan anhelada o tan deseada o llegan varias cosas pues es como para nosotros como coleccionistas es como día de navidad o día de reyes todos esos días ¿no? aquí hay algo muy importante que es la cuestión negativa hay que saber cuándo parar también ¿no? es muy importante que hay momentos en donde ya ya llegan las cosas y ya no sientes lo mismo entonces en ese momento es cuando dices le paro un rato o le paro por siempre ¿no? ¡qué difícil! es que acabas de tocar una fibra muy sensible este yo creo que a muchos nos ha pasado ¿no? llegó un momento efectivamente y fíjate que ahí empatizo contigo llegó un momento yo en mi vida que dije ya o sea no voy a comprar más que esto y esto si lo encuentro y ya y es lo que me ha pasado ahorita ya prácticamente no compro nada este de repente me encuentro con algunas cosas pero por lo regular ya dices ya le pare porque ya llega un momento en que ya pues yo creo que tienes lo que querías tienes lo que te gusta y ves otras cosas nuevas que también te gustan pero no tienes esa necesidad urgente de poseerlas ¿no? como pasaba antes entonces yo creo que a veces es bueno hacerte un parón y decir a ver take it easy ¿no? vámonos con calmita sí, sí, sí como que y tú mismo lo empiezas a sentir ¿no? o sea ya te llega algo lo abres lo pones ajá ya chingada no ¡ay! hasta me dio como escalofríos porque sí, sí es cierto llega un momento en que y no por eso pierdes la chispa de ser coleccionista más bien llega un momento en que ya es como adecuarte o acostumbrarte a este proceso y es cuando efectivamente tienes que ser como muy prudente y decir a ver le voy a parar tantito porque ya no estoy sintiendo lo mismo sí, claro y pues a final de cuentas no dejamos de ser como niños y seguimos disfrutando todo y a lo mejor por eso es bueno empaparte en este mundo para ver otras colecciones sin necesidad de comprar claro y que a lo mejor si te gusta la figurita lo que sea dices ah bueno pues me voy por esta bueno pero comentaste algo ahorita valiosísimo hasta los niños cuando les regalan de todo hay un momento en que les aburren sí, claro así tengan los mejores juguetes o los que más les gustaban llega el juguete están dos minutos y se les acabó el encanto sí, tú ves a los que tienen muchos recursos que ya les llega les puede llegar un juguetazo sí, no el mejor del mundo ah mi hijo mira felicidades ah sí gracias sí, a mí me pasaba de chiquito precisamente tenía unos familiares en la frontera y fui a un viaje y me compraron un cassette precisamente de Transformers un Ravage y este y cómo jugaba con él y otra tía me compró un set de unos como vikingos extraterrestres que tenían como catapultas no sé si lo ubicas como bloques pero con catapultas con ligas entonces me decía mi tía ¿por qué está jugando con el cassette? pero por una cuestión como de esfuerzo de todo esa onda y el otro simplemente llegó ¿no? ay qué puntos tan qué fibras tan sensibles estás tocando vamos a dejarlo aquí antes de que nos dé más locura antes de que nos entremos en depresión y bueno pues tenemos un par de detallitos para ti en primer lugar por abrirnos las puertas de tu hogar y permitirnos conocer tu colección y compartirla con todos los jugoamigos pues tenemos un par de detallitos el primer regalito es esta playera de coleccionista que esperemos sea de tu agrado y te guste son de estas playeras súper ultra artesanales que tenemos en Juegos Guets y coleccionables y que bueno pues te nombran como coleccionista en el hombre grande ay ya sí es que todos somos oversized en los eventos luego te dan ultra chica o small y ya no te queda nada qué bueno que eres como nosotros y por último bueno pues un detalle muy especial esto es un pin oficial de Juegos Guets y coleccionables para que lo pongas ahí donde gustes y lo portes cuando quieras y por ahí lo tengas también en tu colección y la verdad es que esto son detalles que tenemos en agradecimiento a que nos compartiste un rato a que pudimos platicar conocerte un poquito más y que obviamente bueno pues todo esto te enmarca dentro de los juegos amigos pues como una persona distinguida este ya hablamos de las colecciones tú eres como un coleccionable de esos que están ahí bien bonitos con la luz y toda la cosa y pues agradecerte mucho la verdad es que nos la pasamos súper bien valió mucho la pena y bueno pues enhorabuena enhorabuena que nos invitaste y que pudimos venir contigo y pues que se den más de estas reuniones ¿no? saben que podemos hacer muchas cosas en futuro un placer la verdad es que yo creo que vamos a vamos a tener más noticias tuyas Bernardo Méndez estuvo en la cámara luz allá en relaciones públicas producción y demás yo soy Omar Frutzi Carrasco y pues nos despedimos Juego Amigos nos vemos la próxima en otra edición más de Juegos Jujetes y Coleccionables bye bye Juegos Jujetes